1, 2, 3, 4 Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada pa' que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mí mi cada dios te lo pedí Antes de él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Así que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con el silencio que me hizo leer Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso decidí todo romperlo No diré pero será mejor el final Vete, de veras lo voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo nunca serás feliz Vete Yo no sé con vivir con la mentira No quiero ni ilusión que sea prohibida No quiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí No quiero ser el tonto que antes fui Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con el silencio que me hizo leer Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete De veras lo voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo nunca serás feliz Vete Yo no sé con vivir con la mentira No quiero ni ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Que te alejate de mí Soy Gregorio Santiago Para todo el mundo No quiero ser el tonto que antes fui Con el Juan Saludos para la compadre allá En alto mayor Con la madre María Nelly Y mi hija da huete Saludos para ella Ahí estuvo con ustedes Gregorio Santiago En la cadena de la marca ¿Se acuerdan de eso? Gregorio, ¿a quién usted quiere saludar?